Eso, por fin, interdedico lucha a todos mis paisanos, hable bien mamoso, está todo hecho chaval, es línea. Aquí tenemos a el vampiro Casanova, 16 años de rivalidad. Y ahora se va a dirimir en la triple manía número 13. Ahí va el lanzamiento. Y se queda con Conan. Bueno, pues empezando bien la lucha. Aquí están las declaraciones de estos dos hombres que no se quieren, no se pueden ver en pintura. Vamos a ver qué es lo que pasa bien, vampiro. Aquí el seco de Conan, pero contesta rápidamente el cubano estadounidense. Si le dice que es mexicano, lo está engañando. Él no es mexicano. Que quede muy claro. Pero hay garra aquí. Hay garra, mi querido, mi querido, mi querida. Don Jesús. Bueno, pues vamos a ver cómo le va. Ah, pero qué está haciendo Conan. Se va sobre el personal que nos asiste. Pero le tunde a palos a todos los que ve. Y ahí viene para acá. Yo prefiero, señoras y señores. Pero ve este huele moles también desarraigado. Ah, caray. No, no, no. Esto se volvió una lucha de locura. Traigan a los judiciales. No, no. Es que Conan no quiere a nadie que intervenga. Le está dando todo el equipo de seguridad. Y de inseguridad también. Qué bárbaro. No, no, y su ex-fly asistente no puede ser lo que estamos viendo. Conan es... Retruego totalmente esta actitud de Conan, ¿eh? Es de verdad intolerable, intolerable esto. No puede haber más que una sanción ipso facto de parte del público. ¿Y saben qué? Yo les voy a proponer algo. Cada vez que Conan se dirija al público, todos los que estemos en el lugar, démosle la espalda. Para que sea una señal de repruebo a este tipo que nada tiene que hacer en la lucha. Ya llegó Nicho. Ya llegó Nicho, el millonario. Así que es la locura aquí en Guadalajara, Jalisco. Qué barbaridad. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira nada más el vampiro. Pero el vampiro interpretando bien. Buenos movimientos. Ha dejado que haga lo que quiera Conan. Tomando las cosas con calma. Una lucha inteligente, ¿eh? Y el público pues ya dio color con el vampiro. Ahí está el de La Habana, Cuba. Conan, avecindado en los Estados Unidos desde hace muchos, muchos años. Y que hoy vuelve para desgracia de la lucha libre. Fíjate que Conan hizo unas declaraciones que él iba a acabar con todo. Es cierto, ya empezó con los de seguridad. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que si lo dejan va a acabar pero con todo. Con todo, porque sí creo en la palabra. Pero el vampiro, el vampiro tiene un gran coraje, una determinación. Esto es una lucha callejera. El second de Conan no tiene nada que estar haciendo. Que los dejen en un tronco derecho, directo. Vampiro y Conan. Como esto se tenía que haber existido hace mucho. Pero muchos años. Hasta ahora. Hasta ahora, Gustavo. Bueno, Ernesto, que es una lucha frente a frente. Por fin, la triple A los reúne por diferentes circunstancias a lo largo de estas, a estos años, de esta década y media. ¿Saben qué? No se habían podido ver cara a cara. Cuando el vampiro estaba en una empresa con animos. La triple A podía hacerlo y llevárselo para hacer la triple en anima. No era así. Esto finalmente, efectivamente, yo creo que es un logro importante. Además, debemos decir a Ernesto Alonso, que es bonita, una también es un descubrimiento de la tienda. Sí, sí. Y tú lo recuerdas de máscara, quizá 30 kilos menos. Aunque, digo, empezó a luchar en otra empresa. Aquí se hizo otra tienda. Eso es a lo que yo me refiero, por aquellos que nos quieran conocer. Sí, totalmente de acuerdo. Además, tú crees que son certeros, como siempre. Y además, muy objetivos, que es lo que cuenta finalmente. Nuevamente, van en cortito, como se está desarrollando esta lucha. Porque aquí es más el coraje que las llaves. Que las llaves, que las llaves. ¡Bien! Acotada ahí, regresando el vampiro. Espectacular. Y todo esto lo ha aprendido con el página del vampiro. Ve la ilegalidad de todo esto. Cuando Conan reclama a Conan tenía que se quedara en la esquina con nosotros. Entonces, Conan sí deja a su seco. Y en ese es una desventaja para el vampiro. Me parece extraño, en una persona como Conan. Que por su afán y su ambición de ganar, está dispuesto a atropellar a cualquiera que se le dañe en frente. Cierto, bien. Poniendo ahí el castigo. Ya es. Bien apuntado el vampiro. E indeseables de la lucha libre. Vamos a ver si el vampiro le alcanza el gas. Vamos a ver si al vampiro se le permite entonces... Llevar a cabo esta batalla como él seguramente lo había planeado en el vestidor. Como él lo había planeado hace cuantos años. Fíjate que las cosas se planean de una forma y se van desarrollando de otra. Y por eso hay que darle un reconocimiento especial al vampiro. Porque ha sabido descifrar el crucigrama que le plantó el cabrón. Muy bien. Buenos movimientos por parte de Vampiro. ¡Vampiro! El público sigue gritando su nombre. Y eso creo que no lo pagas con nada. Ahí lo tienen ustedes. Lo proyecta así. Por la escalera. Tonnen. Está aguantando ese castigo. Muy difícil. De regreso. Pero ahí está Nicho. Nicho en la esquina. Viene a atacar al vampiro. Y no. Solamente dos. Si va a estar tres vienen a atacar. Y el vampiro está en el piso. Pero se puede levantar. Yo creo que se puede levantar. El público le dará. Le dará por supuesto la fortaleza necesaria. Vampiro tiene que levantarse. Y llevarse la victoria. Al menos ese es el antiguo. Bueno pues ahora son tres. Tres aparecen. Para castigar al vampiro. Y solo así Conan. Solo así puedes con el vampiro. Con ayuda de Nicho. Y con el otro huele mole. Que no tiene nada. Nada que hacer. Castigan al vampiro. Le azotan la cabeza. Esto. Puede intervenir quien sea. Quien quiera. Esto. Esto. Es una rivalidad. ¿Cómo va a terminar? No me pregunten. Sabemos a qué hora empezó. Pero cómo va a terminar. Pues no lo sabemos. ¡Ah! Mira Conan. Conan. Llevaba tierra en la mano. Le cae al vampiro. Y mira. Esta es la consecuencia. Oh. Solo dos. El comete Salazar estaba contando. Solo dos. A pesar de tantas trampas. Aún no han rendido al vampiro. Vean esta estampa. Herida a la frente. La cara ensangrentada. Llemos de tierra. Vaya ustedes a ver. Cuántas cosas. Le han hecho ya en esta batalla. Exadegato y Triple Manila. Bueno pues mira y nuevamente el vampiro. El vampiro de qué está hecho. Se vuelve a recuperar. Y está conectando a Koeman. Esta es su oportunidad. Las oportunidades las pintan calvas. Y créanme ustedes que el vampiro no va a tener otra. Aquí se deja caer. No aguanta. No. No creemos que hay pau. Yo no creo que haya pau. Pero es el momento. Pero yo me pregunto. ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¿Y quién? ¿Y quién puede apoyar? ¿Quién puede apoyar al vampiro en este momento? Uno. Los dos con la espalda en la lona. Dos. Levanta primero Conan. Después lo hace. En instantes. Técimas después. En técimas. No sé. El vampiro. Rompiéndose el contacto. Vean. Vamos a ver. ¿Qué traen en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Ahí lo golpea. ¿Qué tiene en la mano el vampiro? Bueno. Algo trae. Algo trae. Ahí perfectamente golpeando el vampiro. Pero bien. Sí, Toño. Toño. Mira, parece que es un bóxer. Y posiblemente no dudo que lo haya estado ocupando Conan o el X-Fly. Sí, seguramente. Bien. Bien lo hace el vampiro. Bien lo hace. Es más, a estas alturas todo, todo se vale. Es la carrera de un luchador. Es lo que puede marcar la diferencia. Aquí tenemos el artefacto. Gracias, gracias. Venga, Kukui. Bueno, pues vamos a esperar que el vampiro tenga la fortaleza para aguantar todo esto. Se ve difícil. Vean ustedes el rostro y la estampa que podemos adivinar luce pues muy exhausta. Nicho se equivoca y se lleva el seco de Conan. Esto nuevamente lo vuelve a aprovechar el vampiro. Pero lo conecta aquí hábilmente Conan. Bueno, pues también guardando sus últimos movimientos con fuerza, Conan. Le va a aplicar un martinete. Le aplica un martinete. Atención. Es un castigo prohibido en la lucha profesional. No se va a levantar, Corpeta. Es que le cuentas, por el amor de Dios. Uno. Pero por favor, esto es descalificación. Corpeta Salazar, ¿qué te pasa? Y así aguanta el vampiro. Así aguanta. Buscando ese martinete. Que ni siquiera puede mover el cuello. Está inmovible ahí el vampiro, pero con fuerza. Alcanza a sacarse el tercer segundo. Y ahí el público gritando, vampiro, vampiro, vampiro. Escucha bien, ciclosis, ciclosis, ciclosis por la presencia de Nicho. La gente también tiene muy presente esa rivalidad. Que nació, obviamente, aquí en la trícola. Este es el vampiro, el salto de cara a las lámparas. ¿Estará consciente o inconsciente? No lo sé. Alguien tiene que venir a juntar. Al vampiro, maloñas, por favor. Eso me queda claro, eso me queda claro. Y eso es lo que me gustaría. Seguramente al público y a usted que está ahí en casita cómodamente. Pues esa ayuda porque está muy diezmado. Oye, ¿qué está haciendo? Este es el rostro. Pero mientras vemos aquí al vampiro, en la mesa que pusieron en el exadrilátero, algo está poniendo. Ya está ardiendo, ya está ardiendo. ¡Ay, ay, ay! Y ya soltaron aquí al vampiro. Una cama de fuego, se está quemando el vampiro. Esto lo hace levantarse, pero doliéndose. No, está quemado ya. Está quemado de los brazos el vampiro. Pudo sacudirse rápidamente, pero alcanzó en los brazos y en los colos. Sigue encendida parte de lo que estaba haciendo ese vampiro maníaco ahora conocido también. Bueno, pues, ¿qué cosas? Han hecho de todo, de todo en ese exadrilátero. Y solamente en minutos. ¿De qué son capaces? Estos hombres que vinieron a sembrar el mal. Pero vampiro aguantando como los buenos, como los buenos luchadores. Como no se sepa. Mira nada más. Ah, ya no puede sostenerse este vampiro. ¿Qué le ayuda? El vampiro necesita ayuda. Y aunque ahora todo lo ha aguantado, todo lo ha soportado, no sabemos con cuánto tiempo más. Se va de largo Conan. Y yo sigo sin comprender que a veces la vida te juega esta manera. ¡Anda, extra! Y así, si te deben de tratar por ser peleonero. Y aquí, dicho igual, salida de bandera que hace perfecto el vampiro después de ser quemado, de ser pateado, humillado, herido en la frente. Le han trabado hemorragia. Le han echado tierra, le han echado de todo, hasta un martinete. Y se está levantando como el héroe que todos aquí en Guadalajara ven y en la República Mexicana a través de esta señal. Ya está en la tercera cuerda. Bien, regresa. No encuentra nada más que el polvo. Se quitó hábilmente Conan. Pues nada más. Un intento y fallido, fallido. Es por demás. Esta lucha yo no lo puedo considerar que está pareja. Si estos hombres hubieran estado solos, seguramente usted está de acuerdo con nosotros. El resultado ya se. Ahí tienen ustedes este castigo. Están asfixiando al vampiro que también nos está tratando de soportarlo. Pero, insisto, ¿por cuánto tiempo más? ¿Por cuánto tiempo más podrá resistir? Es una lucha sin reglas, pactada sin, con todas las ventajas para Conan. Y la gente empieza a gritar. Mira, están preparando tres castigos para el vampiro. Acomoda las sillas, me he dicho el millonario. Y le vuelven a sonar al vampiro. Veamos qué cosas, qué cosas. ¿Cómo aguantas? Así ya quieres ver el coraje del vampiro que se trata de soportar. Pero créeme, yo no veo por dónde. Tú ves por dónde, Antonio Peña. Oye, oye, parece que el vampiro, no sé qué le haya pasado. Ya está completamente inconsciente. Desde esta distancia se puede ver que está completamente inconsciente. Y está ya de acortar la respiración. Está morado. Provoca que la asfixia te quite el sentido, sí, Antonio Peña. Sí, de verdad que sí está morado y entonces sí, esto ya está un poquito muy delicado. No sé por qué no salió el doctor Daza. Conan se está festejando y pueden hablar. Mira, ya está festejando, Conan. Está festejando y aunque yo lo vi, yo lo vi, quizás estoy contraído, yo lo vi que el doctor Daza haya dado el triunfo a Conan. Gracias a ti, de acuerdo conmigo. Todavía no lo marcan, todavía no lo definen, pero ciertamente ya llegó a la atención médica y el vampiro está inconsciente. Está inconsciente y esto, esto no es concebible, Conan. La gente de Guadalajara hoy unifica el criterio y no es el más popular.